martes de tablero por el dinero capitanes no sirven rojo sale hoy azul próximo eliminado hola amigos buenos días con sacos se encuentran el día de hoy bienvenidos a madison tv yo soy robs en primer lugar después están teniendo un día colmado de muchas bendiciones tenemos muchos temas de los cuales tenemos que hablar en primer lugar pues lo que estamos jugando el día de hoy ya sabemos que en el avance pues como siempre no es una sorpresa lo más seguro lo que se rumoran restricciones que sea por el dinero tablero por el dinero este tablero que ya nos lo deben desde hace ya ocho semanas no es que empezó esta séptima temporada por un lado podremos estar teniendo eso por otro lado puesto esto los capitanes no que nada más es como decorativo ese título porque probablemente no es nada así que te digas importante nada que te salve de una eliminación tiene un proyecto y el extra algo así por el estilo y la casaca no la casa que está la playera pues dorada pero fuera de eso la verdad es que no este no está sirviendo mucho nadie comenta en redes de eso de lo que se comentó mucho es de esta noticia para los rojos no en el avance podemos ver que frédéric dice todo esto de una mala noticia para rojos que es lo que pasa que alguien podría estar saliendo por el escena en tiempo real no es algo que yo creo el día de hoy cristian b va a estar liberando en el transcurso del día yo creo a las seis cinco centro lo va a estar liberando y se los estaría compartiendo en un vídeo o en la comunidad del canal y si los liberantes pues también se los comparto no por lo más seguro es que esté saliendo un atleta el masa es lo más seguro que esté saliendo el masa rodriguez muchos dirán quién es el masa por más es el ex futbolista que está ahí ahorita en los rojos que está hasta abajo en la tabla de rendimiento si sale el masa se va a mover toda la tabla de rendimiento porque magallón ya hizo puntos y el punto de hecho de la victoria ya mileti magallón ya tiene esta medalla de salvoconducto dominical entonces aunque magallón se vaya eliminación en un escenario hay todo mafufo pues tiene esta medalla de salvoconducto entonces se movió todo con esta posible salida por lesión de un rojo porque pues los azules pueden estar en peligro entonces se complica mucho la cosa para los azules no que no ganaron pues la villa fue un marcador muy cerrado ya yo es algo que ya les había dicho anteriormente que va a ser muy pareja la situación o sea de 6 van a ser 4 y 3 o 3 y 3 algo así por el estilo y los marcadores van a ser 18 19 se van a ir a relevos eso es algo muy bueno que tenemos de hecho desde el inicio de esta séptima temporada o la verdad es que se iba a mover toda la situación de los eliminados en una de esas un azul podría ser el próximo pues eliminado no la verdad es que eso es lo que se comenta en redes sociales y finalmente pues las encuestas de la comunidad y del canal por un lado con relación a las victorias de la semana un 63 por ciento se inclina por los rojos por otro lado estos refuerzos reemplazos para un de stars el 57 por ciento dice que no son necesarios eso me sorprende porque si alguien sale por lesión van a necesitar refuerzos los rojos o los azules pero pues ya vimos que son prescindibles o sea la vera y a betancourt lo sacaron solo se quedó lloridan lloridan yo creo que es el único refuerzo reemplazo de estas siete temporadas ocho ya con el all stars que realmente pues ha funcionado no y pues finalmente chui y magallón son los favoritos de la semana pero así las cosas ustedes me pueden apoyar con lo siguiente en primer lugar si creen que va a ser tablero por el dinero en segundo lugar comenten si creen que los capitanes sirven o no en tercer lugar si creen que el más esté saliendo y finalmente si son necesarios o no los refuerzos no la verdad es que también los vamos a compartir en la comunidad del canal así que pues hasta aquí mi vídeo noticia impactante de última hora amigos que tengan un día espectacular colmado de muchas bendiciones yo soy rob se te llama distante ve suscríbase al canal activa la campanita de notificaciones para más vídeos y pues nada nos vemos de nuevo en los comentarios en la comunidad ya saben que les que les respondo a todos y pues nada amigos nos vemos a rato que tengan un día con nueve bendiciones me despido cuídense mucho bye bye y